El Pleno del Ayuntamiento de Málaga ha dado luz verde este miércoles a la nueva ordenanza de movilidad para la ciudad. El texto permitirá regular los nuevos medios de desplazamiento que han proliferado en los últimos años. Además, pretende priorizar la figura del peatón para fomentar una ciudad más sostenible. La normativa recoge la creación de espacios más seguros para la movilidad a pie, así como la reducción de la velocidad a 30 km por hora en vías de un solo carril por sentido. Además, con esta aprobación se pone fin a un limbo legal para los patinetes eléctricos de alquiler que tanta polémica han generado en estos últimos años. A partir de ahora, la circulación, alquiler y estacionamiento de este tipo de vehículos queda regulada bajo una normativa convirtiendo Málaga en una de las pocas ciudades en tener un marco legal de este tipo.